Música Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Llegaste tarde al final Sí, sí, es que pasa que me compré Una placa de video, viste, para la computadora Y estuve ahí instalándola Y demás, y bueno, no podía usar la computadora Ya terminé por suerte Así que acá andamos Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, quiero decirte, aparte de Perdón por la demora Tranquilo, ningún problema Quiero decirte que la verdad para mí es un gran honor Tenerte acá el día de hoy porque Noctem es una banda que me gusta mucho Y de hecho la considero la mejor banda de black metal de España Sinceramente Así que gracias Muchísimas gracias Nada, el honor es mío y muchísimas gracias por tus palabras, amigo Bien Quiero empezar esta entrevista preguntándote Algo tranquilo y tal vez algo típico Que es cómo nació la banda y el nombre de Noctem ¿Qué significa Noctem? Noctem viene del latín Y significa noche Sería un acusativo de noche Se utiliza para decir noche en latín Y bueno Me has preguntado cómo se inició la banda La banda se inició en 2001 La inicié yo con otros miembros Ya no Bueno, no queda nadie Pero recientemente rescaté a Tobal Como guitarrista Que inició la banda conmigo allá en 2001 Estaba en la formación inicial Y pero bueno Al poco tiempo se fue Él tenía como otras inquietudes musicales Y estuvo en otros proyectos Hasta que ahora volvió a entrar Estuvo en In Mute también Y bueno, bandas así que cogieron bastante calado en España Y bueno, empezamos en 2001 Haciendo música que era más Death, Doom, más lenta Y lanzamos una maqueta Un disco de directo En 2004 Y posteriormente ya En lo que fue 2007-2008 Creo que fue Lanzamos el MCD God Among Slaves Y bueno Ya empezamos a sacar discos A partir de 2008-2009 En 2009 lanzamos nuestro primer disco Y ya empezamos a girar Ya han pasado Han pasado ya 21 años Y bueno Llevamos casi Creo que son casi 30 giras internacionales A nuestras espaldas Ahora acabamos de sacar Nuestro sexto álbum Y con MNRK Heavy Con Monark Bueno Muy contentos Sí Una gran andada Bien Sí Perfecto amigo De hecho Escuché el disco Y es increíble De verdad Creo que es El mejor hasta ahora De Notem Me encantó Muchas gracias Quiero preguntarte Acerca de tus influencias ¿Cuáles son Sus más grandes Influencias musicales? Bueno No me gusta hablar De bandas en concreto Pero Sí que te diría Que para mí Lo que más me ha gustado Siempre ha sido El metal El black metal El death metal Metal extremo En líneas generales Escandinavo Pero especialmente El sueco Soy un gran fan Del black metal sueco Y prácticamente De ahí Pueden venir Todo lo que son Mis influencias Bien ¿Y te gustaría colaborar Con algún artista De black metal sueco En algún momento? ¿O no pensás en eso? Nunca Nunca me lo había planteado No No es algo Que nunca me había planteado Bien Bien Quiero preguntarte ¿Cómo fue Y cuánto tiempo duró El proceso de composición Y grabación De Credo Ser Tenecras? Bueno Normalmente El problema que tenemos Noctem Es que siempre estamos girando Entonces Es un problema Muy grande Para luego poder Pararnos A componer Porque siempre necesitamos Es muy raro Para nosotros Componer Cuando estamos de gira Cuando estamos de gira Estamos normalmente Metidos En todo lo que es Las cosas de gira Las largas distancias Que hacemos Los conciertos Y no tenemos tiempo Realmente Para componer Entonces Normalmente Paramos Un periodo de tiempo Muy corto Menos de un año Tal vez meses Cinco meses Seis meses Solemos parar Y ahí componemos el disco Esta vez Tuvimos mucho tiempo Dado el problema De la crisis sanitaria Que hubo Con el COVID-19 Con lo cual Después de sacar El disco The Black Consecration Que lo sacamos En 2019 En el 1 de noviembre De 2019 No tuvimos tiempo Más que para hacer Una gira por Europa Y unos pocos festivales Hasta que en marzo Se paró todo Entonces Ya empezamos Conforme ya estalló todo En un principio Yo recuerdo que decían No, esto Va a durar dos semanas Y duró meses Sí Entonces cuando ya estuvimos Tanto tiempo parado Decidimos que no Vimos cómo se estaba Desarrollando las cosas Que no iba a poder Ser No se iban a poder Hacer festivales No se iba a poder Hacer nada Ya decidimos Ponernos a A componer El siguiente disco Y bueno Lo compusimos En un tiempo Bastante dilatado Lo componíamos Desde Mos Que es nuestro guitarrista Que está Él vive En Manchester En Inglaterra Él me iba pasando Cosas por WeTransfer Me iba pasando Audios Me iba pasando Ideas Y más o menos Entre los dos Lo íbamos Finalizando Las canciones Y poniéndolo Todo en orden Al final Luego ya fue Que él viniese aquí Estuvimos componiendo Estuvimos Lo que fue Ya retocando Todos los flecos Que podían quedar En las canciones Y finiquetándolo Para ya poder Entrar al estudio Bien Perfecto Y respecto al proceso Creativo de la banda ¿Siempre fue El mismo Digamos O a medida Que fue pasando El tiempo Y fueron avanzando En su carrera La forma de trabajar Se tornó diferente? Bueno Yo sí que estuve Muchos años Con Exo Componiendo las canciones Nuestro anterior Gitarrista Pero Él abandonó La banda En 2019 ¿No? Entonces Lo que sería Este Que una persona Que estaba componiendo Durante tanto tiempo Más que nada Los últimos cinco discos Que estábamos componiendo juntos Saliese de la banda Esto hizo que Que sí que Cambiásemos la forma De componer ¿No? Respecto a lo que sería Con otro guitarrista Pero siguiendo La misma línea Se componen Las canciones de Nocturne Las componemos siempre Desde las guitarras Luego sumamos Las baterías Y el bajo Y finalmente Lo que es Cuando ya está hecha Toda la música Entonces es cuando Meto yo Las voces Y todas las letras Bien Quiero preguntarte Justo algo Acerca de eso Hay un hilo Conductor Entre estas Dos cosas Que vendrían siendo La portada Y el título Del disco Junto con las letras O sea Está todo conectado Digamos No es un disco Conceptual Si lo que me preguntas Es si es un disco Conceptual No, no lo es A diferencia de otros Discos que hemos hecho Que sí que eran Discos conceptuales Como el Divinity Oblivion Oblivion Por ejemplo Un disco que Gustó mucho Ahí en América Que lo licenciamos Ahí con Metal Blade Records Oblivion Sí que Habla sobre La llegada De los españoles A América Y bueno El gran error Que fue eso Que llegaron Los españoles Impusieron el cristianismo Y borraron Toda la cultura Maya Que había Y todas las culturas De los pueblos Mesoamericanos Al margen Al margen De todo eso Este disco Es diferente Es un disco Creo que desde El Black Consecration Ya dejamos de hacer Este tipo De discos Conceptuales Y nos centramos Más en hacer discos Que hablan Tienen una temática Más nihilista Y ocultista Y dejamos un poco Al margen Todo esto De antiguas Civilizaciones Ritos El culto De la sangre Que hacíamos antes Ahora tienen una parte Mucho más filosófica Y más profunda Las canciones Bien Bien Recién me comentabas Que trabajan Con Monarch Heavy ¿No? Ese es su sello actual MNRK Eso es Sí Eso es Bien Mira Respecto Disculpa Que se me había olvidado Decirte Sí Respecto al título Del disco Sí El título del disco Se llama Credo Cher Tenecrash Es una Es Es una inscripción Que encontramos aquí En España En una tumba De un legionario romano Cuando nos invadieron Los romanos Creo que fue En el siglo 1000 Por ahí Cuando estuvieron aquí Los romanos Encontraron una tumba De un legionario romano Que decía Credo Cher Tenecrash El significado es Creo con certeza Que no hay ningún mañana Esto es Lo bonito de esta frase Aparte de Al margen de ser Un mensaje Desesperanzador Y nihilista La parte bonita Que tiene Es que Efectivamente El romano En su lecho de muerte Comprendió Que no iba a haber Ningún mañana Que todo lo que Vendía el cristianismo Sobre una segunda vida Sobre un más allá Todo era mentira Ok Bien Bueno Voy a dejarlo de monarque Para después Y quiero adentrarme En eso Quiero preguntarte ¿Qué lugar ocupa Si es que lo ocupa El satanismo En tu vida O el anticristianismo O el ocultismo O sea Es solamente Algo que Se pone en las letras O De alguna manera Está presente en tu vida Bueno Esto es una pregunta Que no suelen hacer Muy a menudo Pero Sí No es un secreto Yo me he creado Con una familia Que mi familia Mi madre Desde que he sido joven Mi abuela Desde que era muy pequeño Mi madre tenía en casa Por ejemplo Una gran biblioteca De libros de ocultismo Me he criado En ese ambiente Mi abuela también Practicaba espiritismo Ha sido un ambiente Que siempre ha estado Cerca de mí No me incomoda Me ha ayudado mucho A la hora de hacer letras A la hora de desarrollar Las letras O la temática De los discos Siempre ha estado Muy presente Y Bueno No soy No me considero Una persona Especialmente Satanista Desde un punto De vista religioso Sí que hay Sí que hay un punto En mí Anticristiano Muy fuerte Y es en relación A la opresión Realmente Que crea la iglesia Y que Con la que oprime A la sociedad Como Como se ha visto ¿No? Especialmente aquí Se sufrió en España Por ejemplo En Pues en la edad media Con la inquisición española Cuando Hizo semejantes barbaridades Esto es Una prueba más ¿No? De que si a la iglesia Unos pocos locos Fundamentalistas Les das El poder Que necesitan Ellos lo utilizan Para someter al pueblo Y para la barbarie Sería exactamente Lo mismo Que podemos ver A día de hoy Con 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 Los musulmanes Llevado Llevado El islam A la parte más radical ¿No? Entonces hay que huir De esos términos Por eso sí que me considero Una persona anticristiana No solo ya anticristiana Sino Con la totalidad De las religiones Siempre lo he dicho Nunca me he escondido No tengo nada que esconder Respecto a eso No creo que eso tampoco Me defina Como mucha gente Que dice Si vas contra El islamismo Es que Eres un neofascista O tienes pensamientos Fascistas Para nada No es algo Que vaya en mí Y no es algo que creo Pero sí que estoy en contra De las religiones Al margen de todo Lo que es la política Sí que soy una persona Que es más ocultista Sí que tengo Como te he dicho Y en base A las raíces de mi vida Y como me he criado A mi crianza Sí que soy una persona Que está mucho Dentro del ocultismo Bien Perfecto amigo Quiero preguntarte ahora Volviendo al tema De la música ¿Qué opinión Tienes tú Acerca de la escena El heavy metal Actual en España? Pues la escena El heavy metal La verdad es que está Está fuerte Es una escena Que está fuerte Hay algunas bandas Bueno pero creo Que esto siempre ha pasado Hay algunas bandas Que han ido desapareciendo Y más Sí que Pues la verdad Es que la crisis sanitaria No ha ayudado mucho Esto es algo Que suele pasar siempre En las crisis También pasó En la crisis económica De 2007 2008 Lo sufrimos mucho Y también desaparecieron Muchas bandas Pero a la vez Están saliendo Otras muchas bandas Nuevas Bandas de gente novel Gente joven Que tiene ganas De hacer música Y de seguir aguantando La escena Y están ahí Ahora mismo Por ejemplo Estaba mirando también Estaba mirando medios De prensa españoles Con los que Tengo contacto Y estaba hablando Con gente Y hay un montón De medios Que siguen apoyando Que siguen ahí Y bueno Es algo que se ve Que Los que Hay muchas bandas También Que han seguido ahí Y no como Yo que sé Bandas clásicas De metal español Creo que Que está genial Es algo Que vamos a seguir Vamos a seguir Produciendo música Vamos a seguir Manteniendo la escena Y la gente Sigue yendo a los festivales A los conciertos No hay por qué quejarse Bien Perfecto Se me hace un poco Un poco difícil Distinguir a cada uno Cuando no tienen El Corpse Paint Pero Vos sos el cantante ¿Verdad? Sí, sí Soy Vélez El cantante de la banda Bien Perfecto Bueno Quiero preguntarte ¿Cómo aprendiste A hacer tus guturales? O sea ¿Fue Digamos Algo autodidacta O recibiste clases De alguien? ¿Cómo surgió eso? No No Es algo totalmente Autodidacta Empecé Creo que Como en aquella época No había ningún tipo De clases Hace 21 años No Nadie te iba a dar Clases de canto Para que cantases Gutural Obviamente Con lo cual Tenías que aprender De forma autodidacta Sí que Sí que me hizo gracia Mira Una anécdota Hace Hace unos meses Estaba Salimos por la noche Estábamos por aquí Por una zona de bares Estábamos tomando algo Sí que unos chicos De una banda así Más joven Cogieron el dinero Y me dijeron Ah tal Mira El cantante de Noctem Estuvieron hablando conmigo Nos tomamos una cerveza con ellos Estuvimos hablando Me dijeron Oye ¿Tú vendrías algún día Al local de ensayo Y nos darías unas clases de canto? Digo ¿Cómo te voy a dar unas clases de canto Si yo no sé cantar? ¿Qué te voy a enseñar yo a ti? No tengo nada que enseñarte No No voy a dar clases No, obviamente no Ni las voy a impartir Ni las voy a recibir Lo que hay es lo que hay Y el metal extremo es así Bien, bien Quiero preguntarte también Acerca de la puesta en escena Del grupo en vivo O sea Es muy buena De hecho Hoy estaba viendo una En donde Como que Tomás sangre O sea Y te queda todo El cuerpo lleno de sangre Y le tirás a la gente Y también atrás Tienen una mesa Con Como unos huesos Y demás Contame Cuánto tiempo Digamos Tardan en Hacer su call span Y implantar todo esto Toda esta escenografía ¿No? En sus shows Bueno Normalmente De la escenografía Se suele Encargar Otras personas Que llevamos a los conciertos Que nos ayudan A montarlo todo allí Y nosotros Más o menos Tardamos en estar listos Para salir A tocar Una media hora Entre media hora 20 minutos Es algo que no No se tarda demasiado Sobre todo Cuando estás acostumbrado A hacerlo tantas veces Durante el año Es algo que va Muy rodado Sí Sí que utilizamos elementos Como has dicho De escenografía O sí que en los shows Suele abundar Lo que es La sangre Normalmente Suele ser sangre de cerdo Menos cuando Nos Ponen Problemas Los promotores O la sala Con Luego el olor Que va a quedar O cosas de estas Entonces Pues sí que Utilizamos Otro tipo De sangre Falsa O sangre Diferente Sí Entonces Sí que tenemos Que utilizar Este tipo de sangre Pero si no Generalmente Suele ser sangre de cerdo Lo que utilizamos Sí, sí Creo que Si mal no recuerdo Wotay En esta banda Sueca Si mal no recuerdo Ellos también hacían lo mismo Lo hicieron en un país Y había mucha gente Que terminó vomitando O sea Le tiraron a Ah no Marduk fue Marduk fue Sí, sí, sí Le tiraron a la gente Y terminaron Vomitando Es medio complicado Sí, es Bueno Es algo Es lo que hay Forma parte Del show Sí, sí Bien Hablando acerca De los shows ¿Tuvieron alguna mala Experiencia alguna vez? ¿O algo loco Que les haya pasado Y haya quedado Como anécdota? Nos han pasado Mil cosas Nos han pasado Muchísimas cosas Algo loco Algo Algo loco Por ejemplo Que nos pasó Fue Yendo a Tocar a Rumanía Íbamos para allá Y empezamos a recibir Mensajes en redes sociales Nuestro correo electrónico Mensajes amenazándonos De un grupo cristiano Que decía Que si íbamos allí Que iban a hacer Porque el concierto Se cancelase Tocábamos con Marduk En aquella gira Y bueno Empezamos a recibir Todas las bandas Que estábamos de gira Empezamos a recibir Este tipo de mensajes Amenazantes De que no tocásemos No sé qué tal Fundamentalistas cristianos Que querían Arruinarlo Pero bueno La cosa se puso Peligrosa Pareció que Algo realmente Podía pasar Así que Vino la policía También Preguntó Pero bueno No había nada Fuera de lo normal Así que Este tipo de cosas Es lo que hay Claro Bien Justamente Respecto a eso Tienen que lidiar Mucho con este tipo De cosas O sea Con la censura Con grupos religiosos Así Como Acosándolos Y esas cosas No No es algo Que pase De continuo Es algo Ha sido cosas Muy puntuales Sí que Obviamente Cuando Sí que la cartelería Sí que sabemos Que la suelen arrancar También Pues eso Gente que no Que no tolera Este tipo de música Que no apoya La escena del metal Y especialmente La escena del metal extremo Pero no es algo Que pase Habitualmente ¿No? Es algo que Bueno Puntual Claro Como que ya no Tiene tanta fuerza A día de hoy El cristianismo Creo yo Al menos es mi opinión Y es lo que veo yo En la vida cotidiana Pero En 2018 Si mal no recuerdo Fue que Marduk tenía una gira Latinoamericana Y Se tuvo que cancelar todo Porque Justamente En Colombia Había surgido Un Como Una persona religiosa Que tenía mucho poder Viste Tenía Contactos en la política Y lamentablemente Se tuvo que cancelar todo Ahora por suerte Están como volviendo Tocaron en el México Metal Fest Ahora creo que tienen fechas En Colombia Siento que Como que ya no es tan fuerte Eso como antes Sí Bueno No lo sé Cómo se verá Ahí en Latinoamérica Aquí Obviamente España Italia Son países Muy arraigados Al cristianismo Que están Sí Están muy apoyados Por lo que es el gobierno Con lo cual Tienes que ir con mucho Cuidado con eso Aquí No es Igual Tan 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 Loco Como puede ser En Estados Unidos Que es realmente peligroso El fundamentalismo cristiano Que hay allí Pero sí que Sí que es así ¿No? Sí que España es un país Cristiano Muy 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 Basado en el cristianismo Y Es más complicado Nada que ver con otros países Que Que son más Más laicos Claro Bien Ahora volviendo al disco Quiero preguntarte Acerca de los videos Que se lanzaron Quiero que me digas Cómo Dónde Y en cuánto tiempo Se hicieron los videos De las canciones Credo ser Tenecrash Y We Are Omega Bueno Los dos discos Los dos videos Los dirigí yo Con Cristian Juárez De Chris Soft Productions Cristian está Es el guitarrista De Leo Jiménez De la banda de Leo Jiménez Y bueno Tiene su productora Estuvimos hablando Y Tenía algunas ideas Para hacer videos Y sí que Bueno Uno se grabó Directamente En mi casa El El primero El de We Are Omega Lo grabamos en mi casa Todas las escenas de banda Y luego Utilizamos imágenes Que tenía Que tenía Sergio Que tenía Cristian Pero Bueno Se grabó Todo Todo allí Para Desgracia de mis vecinos Yo vivo Vivo en la montaña Vivo Vivo aislado De la ciudad Así que trabajo Aquí en Valencia En la capital Pero Yo vivo A 25 minutos En la montaña En un parque En un parque natural Y en un chalet En medio del campo Con lo cual Sí que es una urbanización Que tengo más vecinos alrededor Como unos 100 vecinos Con casas alrededor mío Con lo cual Los atormento Con la música Y las fiestas Que hacemos ahí Pero bueno Es lo que hay El vídeo Lo grabamos ahí Y para el siguiente Sí que Lo grabamos allí También en el parque natural Cogimos a Un montón De actores Y gente Que conocíamos Le dijimos El papel Que tenían que interpretar Decidimos Taparles la cara Para que no Para que no se Para Por un lado Para que prevaleciese Lo que sería Su intimidad Y que no se les viese A ellos propiamente Y luego pues Para que Viesen otro efecto Así que esto Se hizo también Por allí Por la zona Del parque natural Por rutas De senderismo Entonces puedes imaginar Cuando estás viendo A un grupo De 20 tíos Con las cabezas Tapadas Totalmente tapadas Sin camisetas Y tal Pues la gente decía Madre mía ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Claro Estoy presenciando Un rito satánico Exactamente Y en cuanto lo hicieron En cuanto se terminó Todo ese trabajo Las sesiones de grabación Por ejemplo Para Credo Chair Tiene Crash Fueron una sesión De grabación Para las imágenes De banda Y otra Para lo que sería El story del vídeo Y el otro vídeo We are Omega Lo grabamos En una noche Más o menos En lo que pueden ser 4 o 5 horas Podemos grabar Claro Hay que tener en cuenta Creo que Habremos editado Ya como unos 10 o 12 vídeos En total Aunque algunos Los hemos ido retirando De la red Porque no mantienen Ya concordancia Con lo que estamos Haciendo hoy en día Con lo cual Ya las sesiones De grabación O las ideas Que tenemos Ya son cosas Que van muy Preestablecidas Ya sabemos exactamente Lo que vamos a hacer Qué es lo que queremos hacer Y suele ser Muy rápido Bien ¿Y tenés alguna Canción favorita De este nuevo disco? Pues mi canción Favorita es We are Omega Esta canción Lo curioso De esta canción Es que cuando Íbamos a grabar El día antes De entrar en estudio Vino Stephen A mi casa Y bueno Estábamos Él vino desde Manchester Y estábamos ahí Estábamos repasando Todas las canciones Y la última canción Del disco La canción número 10 No nos convencía No La estábamos escuchando Y parecía como Demasiado distinta Al resto de canciones Del disco Y no No acaba de cuajar Para nosotros Y Stephen me dijo No estoy seguro De esta canción Le dije yo tampoco No No la veo clara Y no veo que entre bien En el disco Y me dijo No sé La deberíamos de grabar O grabamos solo No Y le dije Tienes más ideas ¿Tienes ideas en el ordenador? Y me dijo Sí, sí He grabado unos riffs Y nos pusimos a escucharlo Y en menos de una hora Compusimos We Are Omega Cogimos la guitarra Cogimos los riffs Cambiamos riffs de sitio Hicimos un par de partes extra Y compusimos la canción Y me dijo Bueno, de puta madre Ahora tenemos un problema Mañana tengo que tener esto grabado Y me lo tengo que aprender esta noche Y se pudo Por suerte se pudo Sí, sí, sí Así es Así es Bien, bien Perfecto Bien, ya estamos llegando al final, amigo Y quiero preguntarte Si tienen en mente Una gira latinoamericana Tenemos en mente Una gira latinoamericana Así es Así es Tenemos Tenemos esa intención Tenemos esa idea Ahora mismo De países De allí De América Solo hemos estado En México Y es algo que queremos volver Queremos volver Pero ya no solo a México Sino aprovechar Y hacer gira latinoamericana Sí que hace años Recibimos una oferta Para hacer la gira Con Dark Funeral Allí en Latinoamérica Pero eran Un montón de fechas Con unos vuelos Loquísimos De un sitio a otro Y al final Decidimos No No hacerla Y esperar un poco más Para hacerla En mejores condiciones Y algo más Algo más Más corto Así que ahora estamos viendo Que todas las bandas Todo el mundo Está yendo a girar Allí a latinoamericana A latinoamericana Parece como que los shows Se han parado aquí en Europa No están habiendo Tantas giras ahora Y en Estados Unidos Están habiendo giras Pero más pequeñas No sé Y está volviendo Todo el mundo Está yendo allí A latinoamericana Para la suerte Del continente Me alegro mucho Sí totalmente Y sí Es algo que también Tenemos nosotros En mente de hacer También queremos ir allí También queremos Queremos hacer una gira Por allí Y bueno Creo que con este disco Va a ser la buena oportunidad Para hacerlo Bien Sí Es verdad Todo eso que decís Porque acá en Latinoamérica Me lo dice mucha gente Muchos músicos Y muchos productores Que al hacer una gira Es complicado Y muy caro Porque acá hay que viajar En avión No es como en Estados Unidos Que vas con el bus Te acostabas a dormir Y cuando te despertás Ya estás en la otra ciudad Exactamente Es mucho más complicado Mucho más duro Exactamente ¿Cuál fue? O sea ¿Ustedes han tenido giras así Muy largas? Porque recientemente En Arbosa Creo que se aventó Una gira De casi 30 fechas O más O sea Era una locura Bueno Giras de 30 fechas No Suelen ser un problema Claro Nosotros nos gusta Hacer giras cortas Giras como máximo De dos semanas De hecho En breve Vamos a anunciar Una gira Por aquí Por Europa Con Bueno No te puedo decir Todavía con quién Se verá Lo vamos a anunciar En breve Pero sí Suelen ser giras De 10 días 15 días Esas giras Son las mejores No nos trastocan Mucho la vida No nos vuelven muy locos Y podemos Podemos seguir girando Sí que Sí que hemos hecho Giras muy largas Pero Ese tipo de giras Suelen ser más duras Giras de 25 O 30 fechas Hicimos una gira Que fue bastante Fue bastante larga Y muy exitosa Que la hicimos en Asia Estuvimos por China Estuvimos allí Como 30 días Sí un mes entero 27 27 días Un mes entero Allí en China Es toda una experiencia Está genial ¿No? Pero Suele ser duro También son distancias Muy largas Las de allí Las de China Pero allí se hacen en tren Se hacen distancias en tren Que bueno También tienes tú Tus camas Tus literas Allí en el tren Te tumbas a dormir Y ya llegarás A la siguiente ciudad Pero bueno Sí Sí que suelen A ver Sí que es normal Hacer giras largas Bien Y cómo es Se me hace raro Escuchar a alguien Decir tú Que en Japón O sea Wow ¿Cómo es la gente De Japón? ¿Cómo es tocar para eso? En Japón Concretamente no Estuvimos en China Estuvimos en China Que Como es China Pues Es un Un país Muy cerrado Es un país que Culturalmente Está muy cerrado Nosotros tocamos en ciudades Tocamos en una Ciudad que se llamaba Bole Que está en la frontera Con Kazajistán No es Fue increíble Para nosotros Y bueno Y para ellos La verdad es que fue Toda una experiencia Fue la primera banda Extranjera Que tocaba En aquella ciudad Nunca 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 antes una banda Extranjera había ido Allí a tocar Con lo cual Bueno Era todo Claro Era todo un evento La gente no Iba Gente metalera Iba gente random Todo tipo de gente Y el cabrón Del promotor Allí nos vendió Como que éramos Una banda De melodic metal Y cuando llegamos Empezamos a tocar Black metal A toda hostia Todo rápido La gente no sabía Qué coño estaba pasando También tocamos en Tianjin Fue la primera fecha Allí Y bueno Fue una auténtica locura Porque llegamos allí Era una sala enorme Como para 800 personas Y hicimos sold out Estaba hasta arriba de gente Y creo que ha sido La única vez en mi vida Que los monitores Estaban a toda hostia Todo estaba altísimo Y la gente gritaba Tan fuerte Que nosotros No podíamos escucharnos No sabíamos Lo que estaba sonando Lo que sonaba Por los monitores Y tocábamos Sabíamos que fuera Estaba sonando Pero dentro del escenario No podíamos oír nada Pero solo se oía A la gente gritar Uy, qué complicado Ese tipo de cosas, ¿no? Toda la logística Es un tema Bastante complejo Bueno Sí, es complejo Pero a la vez Toda una experiencia De decir Joder Está gritando la gente Y yo no escucho Los monitores ¿Cómo tiene que estar Gritando ahí Todo el mundo? Muy bien Una experiencia muy bonita Bien Y ahora para terminar Mi última pregunta es ¿Qué consejo le darías A una banda Que recién empieza En la industria? Ustedes ya tienen Más de 20 años Me has dicho De experiencia en la industria Que empiezan en la industria Una banda nueva ¿Qué empieza? Pues lo que le diría Es Lo mismo Lo mismo Que le he dicho A todas las bandas ¿No? Me imagino que Esto es una carrera De fondo Que es una carrera Que hay que disfrutarla Que nadie Nadie Pega un pelotazo Y se hace famoso Y se hace rico Y se hace No sé Si lo haces Si lo haces Por el dinero Si lo haces No lo hagas Esto lo tienes que hacer Porque te gusta Porque es una Es algo Que te alegra el alma Es algo Que es una forma De vida Es como Realmente quieres vivir Yo mi vida La he hecho Toda mi vida La he hecho En base a esto La he hecho No No tengo familia No tengo hijos No Es algo que He decidido yo Pero he decidido Porque no quería Que nada me cortase Las alas Ni me impidiese Vivir mi sueño Que es lo que a mí me gusta El dedicarme a esto El estar en la carretera El sacar nuevos discos El hacer música El aportar a la escena Y el seguir estando ahí Creo que es algo Que nunca voy a dejar de hacer Pienso que moriré Con las botas puestas Que moriré haciendo esto Y es algo que me gusta Y que vivirlo así Y la gente Que quiera realmente Vivirlo así Este es el camino Que yo he tomado No voy a decir Este es el camino Yo no decido el camino Pero sí que Animo a la gente A que lo haga Y sí que Es un camino muy bonito Y que es duro Pero a la vez es bonito En todos estos años En 21 años Han pasado muchos miembros Por la banda Yo siempre he seguido Nunca he tirado la toalla Y bueno Y vas viendo como la cosa Crece Crece y crece Y como cada vez Vas llegando a más sitio Vas haciendo más cosas Te vas relacionando Con bandas más grandes Vas haciendo nuevos amigos Y eso es lo más bonito de todo Bien amigo Muy bien Bueno Vélez Llegamos al final Fue un gusto para mí Haberte tenido acá Espero que hayas disfrutado La entrevista Y espero verte acá en Argentina Muy bien A ver si hay suerte Y el año que viene Estamos allí Como esperamos Bien Perfecto Muchas gracias amigo Nos estamos viendo Muy bien Nos vemos Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video